Yo sé que tú eres adicta al demo, dale rózame el pantalón, traigo hermano bañada en sudor, solo quiere pelear. Yo sé que tú eres adicta al demo, dale rózame el pantalón, traigo hermano bañada en sudor, solo quiere pelear. Es peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa, peleando es una diosa, peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa, peleando es una diosa. Ella comienza la rumba con sal y tequila, la nota nunca la domina, me tiene loquito con su baile y yo voy pa' allá. Cuando ella sale, todo se vale, no hay quien la pare, se pone salvaje cuando el bajo cae. Dale que dale, que aquí todo se vale, no hay quien la pare, se pone salvaje cuando el bajo cae. Mándole la lera, pues una balacera, no corre por la ley, no conoce la revela, calla pero a la vez elegante, pa' que Balvin se atrepe y le cante. Le gusta cuando está bien priva el diamante, no tiene novio pero tiene amante. Oh, sigue mirando a la piel, oh, sin pensarlo me le pegue. Es peligrosa, yo sé que tú eres adicta al demo, dale rosa en el pantalón, trago en mano, baño en su lado, solo quiere pelear. Es peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa, peleando es una diosa. Ella comienza la rumba con sal y tequila, la nota nunca la domina, me tiene loquito con su baile y yo voy pa' allá. Cuando ella sale, todo se vale, no hay quien la pare, se pone salvaje cuando el bajo cae. Mándole la lera, pues una balacera, no corre por la ley, no conoce la revela, calla pero a la vez elegante, pa' que Balvin se atrepe y le cante. Le gusta cuando está bien priva el diamante, no tiene novio pero tiene amante. Oh, sigue mirando a la piel, oh, sin pensarlo me le pegue. Es peligrosa, yo sé que tú eres adicta al demo, dale rosa en el pantalón, trago en mano, baño en el su lado, solo quiere pelear. Es peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa, peleando es una diosa. Ponte, puñate. Perreando es una diosa, peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa, peleando es una diosa. Ella comienza la rumba con sal y tequila, la nota nunca la domina, me tiene loquito con su baile y yo voy pa' allá. Cuando ella sale, todo se vale, no hay quien la pare, se pone salvaje cuando el bajo cae. Dale, que dale, que aquí todo se vale, no hay quien la pare, se pone salvaje cuando el bajo cae. Mándole la lera, pose una balacera, no corre por la ley, no conoce la revela, cae pero a la vez elegante, pa' que Balvin se trepe y le cante. Le gusta cuando está bien priva el diamante, no tiene novio pero tiene amante. Oh, sigue mirando a la piel, oh, sin pensarlo me le pegue. Es peligrosa, yo sé que tú eres adicta al demo, dale rosa en el pantalón, trago en mano, baña en el sudor, solo quiere pelear. Es peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa, peleando es una diosa. Ella comienza la rumba con sal y tequila, la nota nunca la domina, me tiene loquito con su baile y yo voy pa' allá. Cuando ella sale, todo se vale, no hay quien la pare, se pone salvaje cuando el bajo cae. Dale, que dale, que aquí todo se vale, no hay quien la pare, se pone salvaje cuando el bajo cae. Le gusta cuando está bien priva el diamante, no tiene novio pero tiene amante. Oh, sigue mirando a la piel, oh, sin pensarlo me le pegue. Es peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa. tiempo saltar, bailando reggaetón,